Estas personas se encuentran preocupadas, porque cada vez que llueve, se inunda esta propiedad. La problemática es, digamos, estas alcantarillas. Hace, qué sé yo, cuatro, cinco meses no sucedía esto, porque estábamos de verano, obviamente. Entonces, viene el invierno y como taponieron ahí abajo, entonces esto comenzó a llenarse. Y cualquier agüita que caiga, por poquita que sea, como las alcantarillas están llenas, entonces el agua se nos viene aquí adentro. Esto es lo que les sucedía a los vecinos del sector frente a la Plaza de Portes de Tierra Prometida cada vez que llueve. Aquí hubo un problema también, vamos a contar otro problema, que había unas aguas que vienen de fluviales, de las casas, que por supuestamente un asunto de nivel, hace 30 años las pasaban por debajo de como unos cinco lotes. Pero un muchacho de la comunidad, un vecino, llegó y compró un lote y lo cerró. Entonces eso causó un gran problema, que todas las casas se empezaron a inundar y a inundar, porque esas aguas pasaban directos allá, a las otras zanjas que tenían un nivel. Y entonces se hizo un problema, se inundaron varias casas, entonces la municipalidad tuvo que intervenir, porque se suponía que él no podía cerrar, pero por un asunto de salud, de aguas, que no debían pasar por donde él, entonces la municipalidad tuvo que acudir a hacer el trabajo. Por esa razón la municipalidad de Pérez Celedón comenzó esa semana un trabajo importante en la localidad, con el fin de darle una solución a esta problemática. El vicealcalde, Manuel Ceciliano, detalló a TV Sur Noticias que colocarán alrededor de 100 alcantarillas de 60 centímetros y se construirán varias cajas de registro en el lugar. Para ello se hizo una inspección previa con el fin de analizar cuál era la mejor solución. Están haciendo eso, como pasando las aguas de un lado al otro, para que fluyan a un nivel que sí baje allá hasta la quebrada de la escuela. La idea es que no se inunden, porque aquí son muchas casas las que se inundan. De hecho que, Carmen, aquí no solo es este problema, en el bajo y en muchas partes hay un problema de aguas, que precisamente eso es uno de los objetivos que tenemos con el proyecto comunal, de alcantarillado, de muros de contención, donde las aguas puedan ir por un buen camino, no que caigan a los lotes y a muchas partes que no deben ir. Bueno, al menos se está concretando esta iniciativa. Bueno, sinceramente le voy a decir, esto se dio porque ya fue mucha presión a la municipalidad. Fueron vecinos, hubieron denuncias. Yo ya, Manuel, que es el encargado de esto, ya lo tenía loco, sinceramente decirle que esto ya era una emergencia. Llamamos al 911 varias veces porque esta señora se nos dio la casa como tres veces y no había respuesta. Entonces a veces uno se queda pensando que a veces para que las cosas pasen tiene que ser así. Estos trabajos tardarán varios días.